Buenas gente, soy Manuel y estamos en este nuevo capítulo de Dark Souls 3 Recordar que me mataron aquí el bicho ese que se transformó en no sé qué cojones Parecía esto más Resident Evil que Dark Souls Y bueno, ya he investigado un poco y la movida es que no tengo que dejar que ese hijo puta se transforme Así que tengo que subir rápido Voy a meterme un Nectus por lo que pueda pasar Y voy a por él a toda hostia, eh Así que vamos para allá Le tengo localizado, es ese de ahí, hay que matarle ya Vale, ya está, a los demás me dan igual Ahora por el de... muy bien, te has puesto en un sitio que no puede disparar, idiota Espero que no haya ninguno más que se transforme Bueno, pues esa era la historia, así de fácil Ya me parecía a mí que era demasiado complicado luchar con ese bicharraco Al que casi no le hacía nada, que metía unas hostias como panes Arco largo, flecha normal, perfecto Perfecto, y bueno, por aquí creo que ya no podemos hacer mucho más, eh La movida era venir hasta aquí para coger el arco Y bueno, cosillas, cosillas que me he ido enterando He perdido, creo que he perdido, ya veremos, quizá pueda volver a intentarlo Pero he perdido una Uchi Katana, sí, sí, una Katana ¿Os acordáis del tío ese al que al final maté tirando por un barranco? Y dije, creo que ha podido soltar un objeto y probablemente esté ahí en el fondo del barranco Pues viendo vídeos, efectivamente, ese tío soltaba una espada cojonuda, una Katana Que metía 115, me parece, de físico Y no sé si voy a poder conseguir ese objeto Sinceramente, tengo serias dudas Así que... Es lo que tiene Ser un banco, pues, que te pasan esas cosas Y más en Dark Souls, que cualquier fallo puede suponer, pues... Pues eso Vivir o morir Quiero enseñaros también otro objeto que me ha salido Me lo ha dropeado Este hacha me lo ha dropeado uno de los... Fijaos lo que mete, eh 188 de daño físico Lo que pasa es que necesito 32 de fuerza para poder usar ese hacha Y tenemos de fuerza, pues nada No me acuerdo, teníamos 14, me parece Eso me lo ha dropeado, como ya digo El arco tampoco puedo Porque necesitaré destreza, me imagino No recuerdo ahora mismo que era esto De destreza, sí, ¿no? Bueno, pero eso se sube fácil Porque eso solo requiere 14 Y... ¿Qué coño? De hecho, voy a ver si... Bueno, tenemos muy poquitas almas No vamos a poder subir nada 670 No vamos a poder subir nada Aquí que dice Cuidado con dragón Ah, sí Vaya No sé si lo podéis apreciar Vamos a subir un poco Pero allí a lo lejos Hay un dragón No sé si lo veis Está como dormido Pero seguramente no esté dormido Estoy convencido de que ese cabrón se va a levantar Y más cuando pone aquí una nota De cuidado con dragón Así que, bueno Vamos a ver Qué más enemigos hay por aquí Bueno, veo estos que están rezando No sé si habrá alguno de esos que se transforme Hay uno ahí con una espada Ese se me va a atacar seguro Vamos a matarlos a estos poco a poco Cuidado que viene Vamos, vamos a traernoslo para acá Si puede ser Si puedes venir, por favor Que te quiero decir una cosa Tendrás que subir Sé que no eres muy listo Pero... Creo que subir unas escaleras Podrás hacerlo, ¿eh? Es que desde aquí Le voy a intentar dar Y no voy a poder Venga, fuera Tampoco era tan duro Ahora el del candelabro El del candelabro Me está dando miedo Uh, los está despertando a todos, ¿eh? Los está despertando A mí cuando hacen esas cosas raras Que no vienen al cuento Me da un miedo Vale, hay otro ahí Que viene por mí Tranquilo, tranquilo Respira, respira, respira bien, ¿eh? Respira bien Que te oigo Que te cuesta A ver este Otro, otro por aquí Venga, tranquilo Lanza tu ataque Que vas a fallar Y ya el resto lo hago yo Voy matando a estos de aquí Que paso de movidas, ¿eh? Los pájaros de un tiro Muy bien Vamos a coger ese objeto Alma de cadáver abandonado Muy bien 1.030 almas 1.030 almas Tal vez debería Intentar Retroceder Uy, el dragón este Mira, ahí está la cabeza del dragón Tú quita de aquí Aquí nadie te ha invitado Me voy a provocar un poquillo Hola Bueno Eh, no sé No le voy a dar mucho más Paso de movidas con dragones De momento Estaba pensando en si Igual me merece la pena Ir para atrás Y subir de nivel Para poder usar el arco Pero bueno No lo voy a hacer Me voy a arrepentir A ver Ahí hay uno Que se toca la cabeza Ahí hay otro escondido Que te estoy viendo No sé si ir primero a por este Que está aquí agachado Y luego ya ir a por el otro Que está ahí detrás Y miedo me da No haber visto algún otro Vamos a cogerlo Vamos a coger el objeto Bomba incendiaria Está atornido Más rápido que yo El cabrón Eh Sabe que lo había Jodido, eh Se ha cubierto Un escudo Eh Se ha atadao Se ha atadao Venga, hombre Dropea algo Nada Parece que tendríamos Que bajar Por esa escalera ¿Qué es eso? Ahí hay gente Pero por ahí no puedo pasar Ahí hay otro objeto No sé si lo podremos coger Parece que no Parece que se coge así Como por este lado Si pudiera caer por ahí Por donde está el dragón Por cierto El mensaje ese De cuidado con dragón Eh Yo creo que es un poco troll ¿No? Este dragón Tiene más pinta De estar de atrezo Que de otra cosa Bueno Vamos a ir matando a estos A ver No den mucho al dragón Que tampoco A ver Este idiota Va a despertarme Al dragón A ver A ver A ver Cuidado 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 Que no quiero movidas A ver Ese estaba tirando Las bombas ¿Quién las estaba tirando? ¿Quién las tira, tío? No sé de dónde vienen Esas bombas, eh ¿Quién tira las bombas? ¿Quién está tirando bombas? ¿Por qué? ¿Por qué me tiráis bombas? ¿Me tiráis bombas? A ver Aquí a lo mejor Es por donde hay que tirarse Para coger el objeto este Muy bien Perfecto Resina de pino dorada Vale No sé si habría algo más Ahí arriba 1300 almas Debería cambiarlas Es que Alguien que se le ve bien esto Pues yo entiendo Que se arriesgue Y siga avanzando Pero Pero yo Voy a perder las almas A la primera de cambio Aquí mejor no pararse Porque Si caen bombas de esas Que no sé de dónde caen Bueno No parece que haya nada ¿Quién las está tirando, tío? Me gustaría saberlo Me gustaría saber Quién tira eso Bueno Es igual Vamos a bajar por aquí Vamos a bajar por aquí Me voy a arrepentir De no haber canjeado las almas Mira ya Voy a ver Ese a dónde va Y qué hace Se tira por ahí Ha cogido el objeto Y bueno Igual debería haber Comprado una antorcha O algo Para andar por aquí Vamos a coger el objeto Alma de cadáver Abandonado Vale A ver Ahí hay uno Con una Con una lanza A ver Igual si le traigo Para acá Tendrá problemas Porque Aquí dentro Con ese arma A lo mejor No No le resulta muy cómodo Venga hombre Ven para acá Pues se dará con las paredes Uy El otro me ha visto El otro me ha visto Pero ven para acá A ver si consigo No te dará tu compañero ¿No? No quiere entrar No quiere Oh Me ha troleado la pared A mí Me ha troleado Me ha troleado Nos hemos dado ahí los dos Cierto ¿Por qué me cambia Eh No quitas el escudo ¿Por qué Me cambian los fracos De estos 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 Bueno Vamos a por este Este no tiene mucho peligro En principio Nos han visto Todos los que están allí Eh Wow Es la cosa Hay dos No sé ni que era eso No me ha dado tiempo Ni a leerlo Uy Vienen muchos Eh Vienen muchos Y No me mola No me mola toda esa peña Yo no me voy a poder con ellos Uff ¿Qué dices? ¿Es para acá arriba? Es que Es que están muy juntos Bueno Vamos a dar la vuelta Y el otro se da la vuelta También Vamos a mirar por aquí arriba Primero ¿Qué? ¿Qué? Uh 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 Y viene Oh Viene 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 uno con un hacha Enorme No sé que ha pasado Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Voy a chupar Estus Y voy a esperar Del hacha Aquí Cuidado 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 Buena rueda Es muy duro Es muy duro Chupa Chupa Gema de no sé qué Estoy jodido Solo tengo un frasco No sé que ha pasado ahí arriba Ah Ahora lo veo Mira Mira el dragón Mira el dragón Pues no pretenderéis Que ahora mismo Mate yo A ese bicho No pretenderéis Que ahora mismo Yo mate A ese bicharraco Uff Buah Chaval Buah Chaval Buah Chaval Los ha matado A todos Los ha matado A todos Pues voy a coger Todo lo que ha dejado Y el mod de soldado Escudo No sé Qué pollas Y vámonos Cagando Hostias Aquí Que el próximo Soy yo Uh Buah Chaval Qué fuerte Qué fuerte Creo que aquí estoy a salvo ya Es un dragón Pero 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 no estoy a salvo de ese Uh Dos Tres No Me ha jodido Me ha jodido la guardia Joder Vamos Que me Que me he librado del puto dragón Y me va a matar estos dos gilipollas Que me he librado del puto dragón Y me matan estos dos gilipollas Tío Tiene huevos la cosa Tiene huevos la cosa Y se me juntan dos ¿Sabes? No No me gustan los controles No sé Yo intento dar A lo mejor Dos golpes Y este saca tres Y Y me quedo muy vendido Cuando íbamos por aquí ¿No? A la todas las almas A tomar por culo Si es que lo sabía Si es que tenía que haber Tenía que haber Canjeado las almas Tío Las tenía que haber canjeado Ahora estamos otra vez Aquí a hacer todo Joder ¿Y el dragón estará Vivito y coleando? No Está otra vez Es que encima eran dos ¿Ahora cómo coño Hacemos eso? Está una por culo No 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 Cálmate Cálmate No me los llames No me los llames Joder La cámara Tío En serio No puedo De verdad De verdad Que no Que no No sé cómo lo voy a hacer Este juego Este es Es acojonante O sea Es un juegazo Pero malo Pero macho Qué dificultad Tío En serio Es brutal La dificultad Voy a necesitar Voy a necesitar Un arma mejor Vale Y ahora 300 almas De mierda A ver Como repito yo La jugada de antes Espero que nos salga Vale tío Este siempre Se me Se me anticipa Siempre se me Anticipa Ahí Ahí te has quedado Súper vendido Vamos a ver Esto me pasa Por no Por jugar Sin mirar La guía Así habría sabido Lo que se me venía Encima Otra vez El de la lanza A este Le voy a pillar Un poquito Bueno Ya está el dragón Ahí Eso por lo menos Carga el dragoncito De ellos Ah Que se cura Toma Cúrate A ver Que va a lanzar Otro ataque El dragón Y me va a chicharrar Hombre Salda ahí Te vas a quemar ¿Cuántos quedan? Queda uno todavía ahí Bueno yo creo que aquí estoy A salvo ¿No? Aquí No me hace nada Vamos a dejar que se cargue a ese Uh Ah vale Y ahora vamos corriendo Uh Uh Bueno aquí no me hace nada Vale ahora A ver Hay que tener cuidado Para que no me salgan los dos a la vez Como antes Lo voy a poner aquí Porque si no me va a chicharrar Vale Era ahí arriba Era ahí arriba A ver Tranquilo porque creo que aquí el dragón no me pilla Creo que Creo que aquí no me pilla ¿Dónde está el otro? Bueno ahí tengo las almas Podría coger las almas Y irme corriendo No sé dónde está el otro Es que han salido los dos Ahí hay una puerta A ver Sé que de ahí Por ahí en frente Me va a salir el de El de la armadura Pero no me preocupa ese Me preocupa el otro Que no sé de dónde sale Vamos a coger las almas rápidamente Y luego ya Veremos Vamos a matar a este Este es el cabrón Este es el otro cabrón Joder 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 Déjame en paz Coño Y ahí está el otro hijo de puta No me voy a meter aquí ¿A dónde va? Bueno Si la chicharra al dragón Eso Eso que Ese trabajo que me quita ¿Sabes? Está ahí Ahí se ha quedado Ahí se ha quedado Vamos a chicharrarlo No, no, no No va a tocar Vamos a coger el objeto Vamos a matar a este No quiero que me complique la vida Vigila ahí Que va a venir Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ya me ha visto Ya me ha visto Ya me ha visto ¡Ah! Dos Es que se cubre Con el escudo De puta madre No, no le pillo La secuencia Da tres A lo mejor A lo mejor si me le llevo Ahí donde el dragón Voy a por el dragón Vamos Joder Voy a ir echando hostia Hasta aquí Vamos Fuera ¡Oh, oh, oh! Va a pegar la bocanada De fuego Va a pegar la bocanada De fuego Que venga aquí Si tiene huevos Me voy a por la Me voy a por la Me voy a la hoguera Me voy a la hoguera Fijaros como estoy No puedo hacer nada Pero los Dos mil ochocientas Almas no las pierdo Voy a subir de nivel Voy a subir de nivel Y Y Y mañana Otro día Chavales Ese tío Me está jodiendo La vida El hijo de puta Que sí, coño Espada recta corta Así es una mierda La voy a vender Madre Hola A viajar Llámame al santuario A subir de nivel Madre mía, tío Con el pavo ese Ya te pillaré Ya Voy a ver si le puedo dar Con el arco ¿Cuánto necesitaba? Pausa del arco A ver Inventario El arco largo Necesito Catorce de Destreza Creo que es Catorce Vamos a ver Si podemos Subir la destreza Porque ahora mismo Otra cosa Así abre Subir de nivel Venga Venga ya Joder Como te enrollas Tía Destreza Doce Trece Y catorce Ay No sé En teoría Si mis conocimientos De Dark Souls No me fallan Yo ya debería Poder colocarme el arco Equiparlo A ver Donde está El arco Vale Efectivamente Descartar Soltar Descartar ¿Cómo que? ¿Qué dices? Vale Ahora a ver Como coño Lo equipamos Esto tiene que ser En equipo Pues aquí Me quiero poner el arco Vale Perfecto Aquí tenemos el arco Aquí Me da igual Debería comprarme una antorcha Para ponerme la otra mano Y tenemos doce flechitas Pues Con las almas que me han sobrado Que son muy pocas No sé si podré Comprar flechas Aquí a la Comprar objetos A ver Tenemos bomba incendiaria Almas Flechas Pues mira Sí Flecha de madera Vale cinco Uf Pues Dame unas cuantas Yo creo que voy a coger todas Aunque harán muy poco daño Mira casi prefiero El perno No el perno es para la ballesta ¿No? Perno de madera Ay el perno creo que es para la ballesta Venga vamos a comprar las flechas 36 Almas Pues tengo 180 Y ¿Qué salen? Por 180 Pues Lo que sea Para perderla por ahí Pues la gasto en flechas Vale perfecto Entonces ahora ya Puedo equipar el arco Supongo que tendré que quitarme el escudo Y ¿Cómo coño uso el arco? ¿Me lo habré puesto en la mano que no es? A lo mejor sí ¿No? Yo así Ahora que lo pienso Si eres diestro El arco deberías llevarlo en la otra mano Vamos a ver Aquí El arco A ver Escudo Arco Vale 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 Bueno pues ya Con el arco preparado Vamos a dejar ahora el escudo Con el arco preparado Y Y sabiendo lo que nos espera Con el dragón y tal Pues me voy a ir a por ese tío De la armadura Y espero matarlo Y ya os lo mostraré En el siguiente capítulo Gracias por ver el vídeo Ya sabéis Like favorito Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el vídeo 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 Gracias por ver el vídeo